Fuego y la sirena hasta alerta pasaron la noche y los residentes de Sitomir. El objetivo esta vez fue una petrolera, que al ser impactada por los misiles generó una gigantesca nube de humo. Pero no fue lo único. Literalmente una lluvia de balas dio cuenta de la situación que viven los ucranianos en esta décima tercera jornada de invasión. A primera hora la resistencia ucraniana se enfrentó al ejército ruso en la localidad de Chaplinka, región de Gerson. Cientos de personas intentaron detener el paso de los militares, quienes respondieron con disparos. Situación que se repite en las principales ciudades y donde los más perjudicados han sido las familias que han intentado salir de Ucrania a través de los corredores humanitarios. Denuncia que llegó al presidente Zelensky. Había un acuerdo sobre corredores humanitarios. ¿Funcionó? Los tanques rusos funcionaron en su lugar, los lanzadores de misiles rusos, las minas rusas, incluso minaron el camino que se acordó para el transporte de comida, medicina, gente y para niños. Incluso el gobierno ucraniano fue enfático al denunciar que los soldados han desviado a las familias de las localidades fronterizas de Zumi para que salgan del país. El problema es que las rutas van en dirección a Rusia. Tenemos información de que la parte rusa ha planeado interrumpir los corredores y se están preparando manipulaciones para obligar a las personas a tomar otra ruta que no está coordinada y es peligrosa. Perdimos nuestra vida, nuestra seguridad. No podemos planificar ningún futuro porque no sabemos qué será mañana. Sentimiento de pérdida que ha sido ratificado por el número de personas que ha salido desde Ucrania y que puede seguir aumentando debido a la cantidad de familias que aún están en camino a los países vecinos. La Organización Internacional para las Migraciones informa esta mañana que más de dos millones han huido de Ucrania a los estados vecinos como resultado de la guerra en curso en su país. Entre ellos hay 103 mil nacionales de terceros países de decenas de países. De ahí el llamado desesperado del presidente Zelensky a Occidente, donde apuntó a sus líderes. Apelaré directamente a los pueblos del mundo, a los líderes del mundo, que si no hacen todo lo posible para detener esta guerra, será un genocidio. Aviso que tuvo respuesta desde Estados Unidos, donde fue el propio presidente Biden quien anunció una nueva medida económica contra Rusia. Hoy estoy anunciando que Estados Unidos está apuntando a la arteria principal de la economía de Rusia. Estamos prohibiendo todas las importaciones de petróleo, gas y energía rusos. Habrá que ver la respuesta de Rusia ante la medida anunciada por Estados Unidos. Una estrategia que a pesar de ser de carácter económico, representa un duro golpe para el gobierno de Vladimir Putin.